qué tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chilotito fritz aventura y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué lugar hermoso por aquí? Está impecable, hermano. Este ha llovió un poquito, pero un poquito harto llovió. Pero no, está abajito ya. Está abajito, está abajito. Está aquí en este barro. Estos zapatos no son muy... No quería venir, Pedro. No, estaba haciendo el tuto, pero... De una manera sorprendente. ¿Chiquitita? ¡Ay! Igual la chiquitita, mira. Ahí la viene atacando todavía. Ah, se devolvió. Desenvuélete, Ruyelí. Me parece que no. No, aquí no pasamos, hija. No pasamos. ¡Chiquita! Sí, la primera. ¡Oh, se me saltó! Sin muerte. Bueno, amigos. Aquí seguimos. Son las 10 de la mañana, compañero. ¿Cómo lo ve? 10 de la mañana. Llevamos como 3 o 4 horitas ya. Cero pique, amigos. Cero, 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 cero pique. Aquí vamos a sacar primero ahora. ¿Te has sacado dos? ¿Te has sacado dos? Sí, acá por la chiquitita, no. Pero ahí la andamos... Buscando la talla. No nos pongamos exquisitos, ¿cierto? Piques, piques, un amigo. Yo ya me puse agresivo aquí con una cuchara del número 10. Ya no más. Ya no más la cucharita número 10. Pachinoc. Amigo, aquí te voy a molestar porque no tengo chinguillo. Es verdad, no te voy a molestar, amigo. Porque el tipo salió muy apurado y dejó el chinguillo en el auto. Venga, con las perras para el flote. Es. Mira. Mira qué tipo bravo para el chinguillo. O sea, esta no se cuchinaba ya, dele. Terrible. Esta es terrible. Yo con mi élite de 14 lucas, dele. No, pero periodo lindo. Esta no alcanza ni a kilito, ¿cierto? No llega ni a medio kilo. Esta es la torcita, amigo. Esta es la más grande que hemos sacado adentro toda esta mañana porque nos salió a atacar unas torcitas, pero pequeñísimas, chiquititas, chiquititas. Mira qué linda. Mira qué preciosa es la pequeña esta. ¿Van a pelear, Diego? Sí, van a pelear. Ahí vamos a hacer su liberación. Ya, amigo, vamos a estar liberando... ¿Estás grabando ya? No. ¿Qué le vamos? Vale. Ya, amigo, vamos a estar liberando la truchita que salió acá. Bastante bonita. Esta ha sido la más grande que ha salido hoy día porque, puta, hemos pillado unas chiquititas, pero chiquititas. Mire, bonita. Muy, muy bonita. Ahí está. Y se va. Uh, uh, uh. Vamos, vamos. Ahí dentro, bro. Ahí está. Uh, uh, ahí está. Jajajaja. Mira cómo le salió. Cantadito, ¿no? No, 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 no. No tiene que salir. Acá, el Surinoya. Surinoya. Ay, el Surinoya para esa trucha, por lo menos. Tienen bonitos colores, estas truchitas son más claritas. Mira, está en tornasol, güey. Váyale. 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 Ahí está. Truchón. Truchón. Truchón, hermano. Un chiquitillo. Un chiquitillo. Acá lo tengo. Está bueno, güey. Está lindo. Está lindo. Un poquito más raro que saqué yo, ¿no? Está lindo, güey. Sí, sí, sí. Olí a un ardor. A ver, está lindo, mira. Para que vea la efectividad de Tsurinoya Oye linda pelea hace cuando lo pilláis en el primer circo Tranquilo ahí. No? Creo que no. Ahí está. Vea tiene bien marcadito. Este lo saco en la foto porque tiene bien marcadito el puntito azul. Si es que la puedo sacar. Si. Echa con plumón, ¿pum? Dibujado. A ver, si se me hace. A ver, si se me hace. Uy. Está muy hermosa. Qué técnica, papá. Está muy bonito, hermano. El color que tiene. Ahí, mira. Está precioso. Está bonito el color. La de un barroco. Tiene los puntos rotitos. Mira la cañita un poquito de orejo. El patrón que tiene, no. Se lució ahí. Mira. Ya amigos, vamos a... O sea, el Pedro va a liberar su truchita que esa cosa. La verdad que tiene un color bastante bonito. Bastante... Bastante encachado, ¿verdad? Sí. Mostramos el ceñuelo con el que picó. Que fue un surinoya que lanzamos aquí para las truchitas. Según nosotros íbamos a sacar la más pequeña, pero salió esta grandecita. Unido el surinoya ese de 5 gramos, ¿no? De 6. 6 gramos, creo que. 6.5, creo que era algo así. O 6 gramos. Su. Pero... Es que logró llamar la atención de esta. Estuvimos lanzando con... Con los pines, pero no... Está bonita la trucha. No pasó nada. Vamos a mostrarla. La verdad que está... Está encachada la trucha. Mira. Bájalo. ¡Wow! Preciosa. Suéltela, amigo. Y con el cinto seguro. Ahí está. Mira, brother. Excelente. Aquí estamos. Surinoya. Y así es como ha seguido el día, muchachos. Hemos tenido estos piquecitos por aquí. Ya empezó a mejorar la cosa. A comparación de la mañana. Que... Harto alentando. Turchitas chicas y esas cosas andaban, pero... Nada más. Así que... Seguimos, ¿sí o no? Ven. 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 No parece que me aguantó un poco, no hay de ahí. La pasé a robar. Una chiquitita. Viene girando como una hoja. Jajaja. 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 Se pasó enredar con... Con pasto. Con pasto. Desde el bue, desde el fin de día. ¿Estoy grabando ya? Jajaja. Jajaja. Asaltaste y le pegaste un tirón como si fuera. Uy. ¿Ah? ¿Le soltó, hermano? No alcancé ni a mostrar la cámara. Jajaja. Muestra la dieta, Pedro. Muestra la dieta esa que estamos haciendo. La dieta del pescador. Sí. Esta para... Ahora a las 12 y tenemos una de esas mismas para las 3... Y otra para las 6. Jajaja. Y estamos haciendo la colación. Necesaria para agarrar fuerza de vuelta, ¿cierto? Como que no quiere ganar el río hoy día. Ahí andamos medio débiles. Y poquito pique. ¿Dónde echaste extra queso este? No, no, no. ¿En el gote? A todos lados. Bueno, bueno. Ahí andamos. Buscándole nada, amigos. Vamos a comer la colación. Y de ahí... Seguimos. Oh, chichi. Ya, amigos. Volvimos al ataque. Después de una... Una pequeña colación. De 5 panes. Volvemos... A la pesca. Está más fría el agua ahora. Estaba... ¿En cuánto estará? En unos 10. Oh. Pensé que era el pique. Fue pálido. ¿De grado? Sí, no. 7. 7 puede estar. A ver. A ver. A ver. Termómetro. No hay. Efectividad ahí, mi socio. No sé si aún puede pasar acá eso. Lo veo una misión bastante difícil. Veamos. Y de aquí nos cruzábamos allá, pero ahora no nos la hacemos, hermano. A ver. Había un cocodrilo acá. Uy, está fría. Vamos, 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 vamos. Seguía de salir delante, hermano. Sí, pero fue un rato para dar una esperanza, me parece. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Portó? Sí. ¡Ay! ¡Trucha, hija, trucha! ¡Oh! ¡Oh, se enreó la kill, hermano! ¡Oh! Espera, espera, no le voy a dar soltura al bajar ahí, no. ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Oh! ¡Pasa tu calle, hombre! afirmate hermano, afirmate cuidado gánate más al medio, más acá, mira más acá, más acá oh, no te lo creo espera, espera, ten cuidado hermano ten cuidado, ten cuidado párate acá, mira, párate acá párate acá hermano, pon eso ahí me acabo de ir con la ganda, me la baja oh, está todo mojado vieja, no la amarré la bolsa hay que vestir dentro de la bolsa seca se fue se fue hermano se fue oh, sí, se fue hermano sí no te creo, me he olvidado lo suyo, lo suyo lo suyo, lo suyo lo suyo, lo suyo, lo suyo lo suyo, lo suyo, lo suyo lo suyo, lo suyo lo suyo, está imposible yo voy hermano, yo voy yo voy yo voy mira como quieres oh, ¿dónde estás pisado tú? arreglo un poco oh, ¿me viste con mi teléfono? adentro de mi panza justo donde entró el agua ah, no, eso es que me mojó es tu teléfono ¿dónde lo dejaste? adentro de mi panza hay que meter la cara a la mochila me mojó no ojalá que sea tu teléfono que me mojó porque oye, como se enredó justo era la trucha más grande del día por hermano ya así es la vida ahí lo peleamos pero casi no llegamos casi nos llevó el agua casi no, yo no he llegado ¿qué hacemos? está acá la mochila porque aquí se me interesa oye, pues ya está muy bajo ¿no? aquí está todo ay, choquen un polo hay que intentar que haya bajo ah, no, pues si aquí pasamos fácil para arriba ¿eh? si ¿sí? no sé por dónde porque por acá lo veo difícil ¿qué dices que está hondo ahí? ahí estaba ese bajo el medio oye, pero oye, está muy lindo acá para que no haya nada prefiero que me tirara con rafala ¿no? para asegurar mira no te dije mira, no está ni muy grande mira todos los que pelea mira ahí está, mira mira, mira, mira mira para acá levantarle la cabecita ahí está ooooh oh ahí está ahí está chucha venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga con la corriente venga la alija mira, mira, pequeñita ahí está ah, ahí está oh, no salía, niña ahora que nos agarra la lluvia amigo pero que paisaje que postala tenemos una truquita aquí y esto es el reto que peleo ahí está mira qué linda postal aquí plena lluvia yo guardé mi chaqueta en la mochila y me metí hasta que ríos hasta el jugote de agua ahora así que aguantar la truquita está ahí está mire bonita tengo mea tornasol está y gracias compañero y hola por el auspicio el chingo ahí se tenía que ver algo este pero no sé por qué no quería picar le tiramos altas veces el lanzo ya seguimos nos encontramos en la zona de emergencia con don pedro marambio pedro marambio cuéntanos qué pasa en la zona qué tal cómo estás amigo bienvenido a este nuevo vídeo que estamos haciendo aquí transmitiendo en vivo en la zona donde no podemos cruzar con el amigo pedro marambio de alguna manera se ha arriesgado pedro marambio un excelente nadador de orilla un buzo comercial arquitecto soñador y jeremy wayne y nosotros ya del cogote aquí hubiésemos pasado en el antes y llegamos hasta ahí está ahí está tranquilo entonces nos despedimos en la zona de reportaje pedro marambio claudio marambio hasta luego le salió la bota un pequeño paso para el hombre un gran paso para pedro oye cómo está tú por eso que tiene músculo el hombre le dicen el vinagre por lo por lo fuerte ya vamos a pescar y 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 para que la libere rápido conmigo no sé si estaré grabando pero se me olvidan a veces las cosas no te decís inflegatito ahí está por si estamos grabando tengo un pique de una linda trucha ahí al fondo hermosa trucha, hermosa trucha está nadando hacia arriba no se me creen los palos ahí arriba está grandota, está gigante está buena trucha, buena, mira ahí la tengo no se me creen los palos ahí al fondo buena qué hermosa trucha con el surinoya nuevamente miren con el surinoya el surinoya tranquilo, tranquilo trucha un paroncito un paroncito Bueno, ahora vamos a proceder Como dice Claudito Y a liberar la trucha Una hermosa trucha Una hermosa trucha Tranquila, tranquila, tranquila O tranquilo, es machito Ahí se fue Se fue, se fue, se fue Híjole Bueno muchachos, aquí yo no soy nada mucho de hablar Pero la trucha pico ahí al fondo Y el señuelo se terminó ya El señuelo cayó nomás y picó, yo no estaba grabando Se me olvida, todavía no estaba acostumbrado a eso Primera vez que salgo con la camarita Casi Así que eso Aquí está el señuelito, miren A ver si está grabando Se enfoca, no sé Espera, está el señuelito Y Claudito anda para arriba Yo me guía acá Vamos a ver si pica otra Ahí está Uy, allá se vio como Ahí está Uy, se me saltó de vuelta Están ahí al fondo, sí Dos veces me pico Ahí está Ahí está Linda truchera Salió dos veces Por aquí no Ahí está Ahí está Uy, ahí está Uy, se pasó arriba el palo No Vamos a darle niña, vamos a darle niña Se pasó de una vuelta arriba el palo Y aquí creo que está profundo Vamos a ver A ver si la podemos rescatar Otra vez Sobrino ya Pero esta no es la trucha que me atrapó Estaba más grande el oro Ahí está La tenemos ¿Por qué te vas a atarribar el palo? Una chiquitita Creo que está Está enfocando más la cámara Dejen me arreglar un poquito Está enfocando más la cámara Ahí está Otra es Surinoya No es tan grande tampoco Pero va a salir otra Va a salir otra más grande Seguimos sin muerte Ahí están Trojita chica Listo Ahí sí pillé una Ahí sí pillé una Oye, nos estaba grabando Justo cayó No me picó Todavía ni recogía con el carrete De hecho pensé que me había trabado Vamos a ver cómo está Ahí viene a boca abierta Está grande Vamos a tratar de pasar aquí No está más calmita No tengo chinguillo El chinguillo lo tiene el Pedro No, está muy bonita Pero no está muy seguro Oh, está bonita Pedro no viene por aquí No, está linda Pero no se va a dejar pillar esta No, tranquila No, tranquila, tranquila A ver cómo la pillo está En algún rato se va a cansar Oh, miren Vamos a sacar aquí un ratito No, está gigante Está Está muy bonita A ver Para salir de la duda No más ¿Para qué le puede mentir al Pedro? Son 48 centímetros Bonita Vamos a ver si no se muerde Estaba que se soltaba, miren Bonito, miren Oh, muy bonita Trucita Bonita, bonita No tengo chinguillo Ando así nomás Así que La vamos a liberar aquí mismo Miren Muy lindo Muy lindo pique Faltó a mis socios Para celebrar Ahí todo amigo Un poco difícil sacarla Para afuera Ya que ando sin chinguillo El chinguillo lo tenía el Pedro Y yo no traje chinguillo esta vez Así que Lo tuve que pelear aquí un ratito Cansarlo un poquito más De lo debido Pero ahí se fue San y Salva Y ya es Todo bueno Bueno, bueno, bueno Así que Igual sale truchita por acá Estaba medio difícil pique Si llevaba mucho rato acá No creo que ponga en el video Todo el rato que llevaba aquí Pero yo creo que más de una hora Llevo acá En este mismo sitio Lanzando y probando señuelos diferentes Para ver que me picaba El lugar está bajito Tiene mucho flujo de agua Así que Con un señuelo Como que me dificultaba Un poco Y creo que no ando traiendo Los señuelos necesarios Para este lugar Venía más Preparado a pozones Y lugares así Así que me salvó Esto es la única cuchara Que traje Me salvó Así que vamos a seguir Un poquito más arriba El que pasa El Pedro todavía no viene No sé cuándo cortó Después de tener que irle buscar No sé que le haya pasado algo Al hombre Así que Pero primero vamos a echar por arriba A ver si sigue la suerte Calla tu boca A ver si sigue la suerte Ahí está Le di que ahí está Vamos Ay, ahí casi me caí Esta andaba reácea por ahí Anda una más grande Sacaba como cuatro Ya acá Mojense las manito Ay, se enganchó de abajo ¿Cómo se enganchaste aquí? Bueno, aquí está el señuelito Esto valen como dos lucas Dos, tres lucas De la ferretería Y aquí está la truchita Que picorre Sí Ahí está Señuelito Son chinitos Son chinitos Son como dos lucas La ferretería Ahí Ricardito tiene el dato El RK Pescañuchilo Aquí está Ya Claudito ¿Cómo estás? Vendamos Nada de rota Ahí está Otra truchita Ahí viene, ahí viene Cuarto pique La truchita de las correntadas Ahí están Ahí está Super bonita Chao Chao, mija Nos vemos, mija Vamos a sacar El resto Aquí vamos a ir buscando Ahí está Ahí está Surinoya Ahí está Surinoya Ahí está Surinoya Tentando truchones ahora Buena trucha Buena trucha Miren Buena trucha Buena trucha En toda esta correntadita No son más de 100 metros He avanzado súper poco Señuelo para correntadas Buena trucha Miren A ver si le alcanzan A ver ahí Se me suelta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buena trucha Miren Carretito 2000 No más Me quema Pa' estos ríos Como las aguanta Está grande Está grande Claudito se quedó Pa' abajo Cambiamos El Se va pa' abajo Y me queda Que arriba Mira A ver Las correntadas Aquí el recorrido En delante Ahí tenemos Una linda trucha Ahí está Ahí está Buena trucha Buena trucha Buena trucha Buena trucha Buena trucha Uh 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 A ver si la podemos sacar Solito acá Buena Buena Trucha Se salió el señorita Como que tiene muerte Miren Que truchón Que truchón Que truchón Bueno La liberación Voy a cortar Un poquito Porque le voy a sacar Una fotito Bueno muchachos Miren Aquí tenemos El truchón Que salió Eh Truchoncito Con el señor Surinoya También hermosos Los truchón Hoy día Claudito Queda pa' abajo No tengo mi teléfono Quería sacarle Una fotito Pero no Mi teléfono Que hay abajo Así que vamos a enfocarla Acá de cerquita Hay la calle De liberarlo Pero miren La tamaña De trillón Tremendo Trillón Es tremendo El truchito A ver si lo puedo Aquí Oh miren Para cien Para cien Aquí Aquí Está Harta truchita Se acabó aquí Con un puro señuelo El crack El crack Surinoya Un poquito 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 Oh que hermoso Venadito Que hermoso Venadito No sé si se alcanza A ver Voy a sacarme La cámara Para enfocarlo No me ha escuchado Para nada ¿Estás vivo? ¿Qué pasa Millán? ¿Aprietale ¿La misma delante? ¿La misma? ¿Oye no sería la misma Que pico acá? Oh que un palo ahí ¿Salió? ¿Salió? Sí Bueno hermano Oh que un palo ahí ¿Salió? Sí salió ¿Salió? Sí Surinoya Ahí está ¿Puede ser la misma Que te ve el picote? Ahí mira Sí, me había picado Abajito Pero no quedó hermano Buen salto Se pegó Y ninguno de los dos Estaba grabando No yo sí Estaba grabando ¿Quién? Yo pero No te alcancé Cachar parece Uy qué bonito Pero hermano Está letal Surinoya Hoy día Como que se Se destapó El Surinoya Hoy día Se destapó Bájala Si está Salió Y ya Estamos sin muerte Sin muerte Sin muerte Se enredó entero Hijo de loro Está sin muerte Casi mató La trucha Está como una radio La truchita No, bonita Ahí fue donde enganchó Mira Que es una herida Ahora Pero ahí sana La chiquichita Está bonita Te fuiste ¿Te fuiste? Bien Su hermano Mira Muy bien Bien Dijimos que iba a estar acá Oye El Pedro Tuvo un pique Bastante bonito Justo en esta parte Aquí Donde habíamos estado Probando en elante Yo principalmente Me hice un recorrido Completo Anduve con unos Rapalitas El nado Es mucho más Diferente La corriente Le gana un poco Al rapalita Por el tipo De paleta Que trae Pero Para este tipo Correntada Anduvo súper bien Lo que es Los Surinoya Y este otro Señorito Que es parecido El mismo modelo Que Surinoya Pero Es otra marca No te acordáis Que marca es O es chino No así Que es este Que es lo mismo Que el Surinoya Pero el Surinoya Se ha lucido más Sí No ocupo más A diferencia De los otros Señuelos Esto Tienen la capacidad De que En la corriente No 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 trabajan Por corriente Sino que trabajan Por el movimiento De puntera Que tú le vas dando Así que Te puede tomar Una corriente fuerte Y el señuelito No hace fuerza No La corriente No le gana Esa es la diferencia Entonces uno Lo puede ir trabajando En la corriente A su paso Le va dando Toque de puntera Y Sí Le va dando Toque de puntera Y hace un nado Más o menos frenético Pero No avanza tanto ¿Cierto? Se queda en el punto Más o menos Que viene lento Pero con un nado Frenético Así que esa es la diferencia Bastante buen señuelito Andó súper bien ahora Como para este tipo De agüita acá Calzó perfecto ¿Sí o no? Justo, justo Solo andando en la caja Nada más Ya Seguimos Estaba bonita ¿Cierto? Nada Tienes que sacar esta ¿La grabaste tú? Sí Desde ahí Claro Sabes que La embarré Donde prendí la cámara Pero igual Le traté De aguantar Tensión Pero no quiso Uy Todos los que pelean Estaban ¿Cierto? Pero todos los que pelean Mira Estaba bonita Mira Naranjita Uy Uy Firmate hermano No Esta está muy preciosa El color Qué linda trucha De verdad Que estas truchas Son bonitas No son negras No son como las milcadas ¿Cierto? No Esta parece una Tan rojita Para mirar Su baleta Increíble El color Mira Esos aletas Son rojitas Oh Jajaja 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 Oye Una que son bonitas Y la otra Es que pelean increíble ¿Cierto? Aquí están Aquí están Con todo el oxígeno Hoy conocerán Dos señuelos Muy letales Dos señuelos Que no pueden insultar En tu casa Jajaja 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 Feo Fabricado Por esclavos Chinos Y traído a Chile En tiempo de guerra Jajaja 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 Bueno amigos Aquí de este amor Un lugar de la isla de Chiloé Hoy vamos a estar dando por finalizada A más que travesía Aventura No sé como le podemos llamar Buenísimo día Aquí el Pedro Se lució con varias truchitas Estuvo ocupando un señuelito Bastante bueno Que en lugares que yo anduve Probando otros señuelos No me hizo efecto Y aquí mi socio Y así me saca ¿No? ¿Cierto? Después me eché un sueño Que hay yo Y mi socio me fue solo Y sacaba muy buenas luchas Comenzamos medio lento el día Hubieron un pique Chico Había muchas cosas chicas Eso No sé si sea bueno o malo Yo creo que Bueno para el futuro Sí Para el futuro Para las nuevas generaciones Hay truchitas en este río Lo que sí Vamos a Vamos a Vamos a Devolviendo un poquito más A la gente que viene a pescar Que Siempre es bueno Siempre es bueno También es bueno Respetar cuotas Pero también es bueno De repente devolver Y Y pensar a futuro Lo que es esto de la pesca No Un día bastante bueno Ahora te llamas a cambio Ahí al otro lado No es que se va Estuvo a parar ahí Nuestra piedrecita No puede estar Tres grande ahora Este no puede Puede estar tranquilo No Una jornada bastante buena No sé si tiene algo que decir Pedro Hoy día te vi conversador Estaba hablando solo Estaba hablando solo Con la cámara Se echó un ronco En el pudú ahí No Es entretenido Es como medio raro Escuchar al Pedro Conversar ahí De repente Llega solo Pelea Peleando solo La gente decía Que no hablaba el Pedro Y ahora se puede dar cuenta Que si habla el hombre No habla Como ahí Pero bajito No es cierto No es eso muchachos Agradecido De la De la buena onda De todas las cositas Lindas que nos dicen Por Por las diferentes redes sociales Que tenemos Y eso Agradecido a usted Espero que le haya gustado Esta aventura Espero que le haya gustado Este video Se ha hecho con mucho cariño Primer video de la temporada Comenzando aquí Con mucha energía A ver si se vienen Muchas más Y eso amigos Nos vemos en el próximo video De Chirutito Fitch Aventura Chirutito Fitch